Con el grito al cielo, dicen estar los residentes en el sector Santa Ana en esta ciudad debido a que según sus declaraciones no reciben el servicio de agua potable y cuando les envían el preciado líquido suele ser en horas de la madrugada y por muy poco tiempo. Estamos de los meses sin agua, nosotros vamos a morir aquí sin agua, aquí no dan agua, para acá no dan agua, mira. Nosotros buscamos agua, un hoyo que hay allí, oye, que ya tú sabes, arrastrando la china con arena y de todo, porque nos estamos muriendo de la sed aquí. Todos los días, para acá no hay agua, para mi casa tiene más de un año que no llego sin agua, allá, y aquí hay agua todos los días. ¿Y qué empiezan a hacer ustedes? No, ya no hay mucha gente, pues ya no hay autoridades que uno pueda quejar, ya no hay Napa, no hay nada de eso, todo el mundo está por su cuenta, aquí todo el que quiere tiene una llave. Acá cuatro o tres veces en el mes la madrugada, ¿verdad? Una o dos veces. Y de una vez que la agua, como la veo toda, ya está trancada. Aquí de Beria Santana estamos cansados de decirles que aquí no hay agua, aquí no llega agua, cuando ellos quieran, se leen un chingue de agua y ya ven la sierra en el agua. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.